vamos entonces a abordar un tema que ustedes han estado planteando desde hace rato cuando empezamos a hablar de la crisis de acción democrática había un oyente una persona que nos sigue a través de la red social perico diciendo bueno es que así no provoca votar con esas medidas este así no provoca votar yo le contesto humildemente en primer lugar yo no tengo aún yo yo como ciudadano no tengo aún una decisión tomada al respecto yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es aquella que tomemos unidos que tomemos entre todos si nosotros acá reproducimos por ejemplo la mala experiencia de mayo del año 2018 cuando unos partidos participaron y otros no bueno ya vimos el resultado este pero hay situaciones peores que la de mayo del año 2018 tendría yo que recordarles lo que ocurrió en el año 2017 cuando se hicieron elecciones de gobernadores y se hicieron elecciones de alcalde ustedes recuerdan sobre todo la cómica que se puso en las elecciones de alcalde cuando los partidos dijeron no vamos a participar pero allí donde podían ganar permitieron que sus militantes sus dirigentes participaran con otras tarjetas con con otros nombres bajo otras banderas pero que participaran recuerdan bueno lo estamos viviendo hoy pues quienes son los alcaldes de chacao de baruta de latillo los militantes o personas cercanas a primera justicia o voluntad popular verdad y esos partidos habían dicho no nosotros no vamos a participar bueno aquello fue un desorden aquello fue un desastre para no participaban pero si participaban etcétera etcétera pero tenemos que evitar eso tenemos que tomar una decisión y la mejor decisión será aquella que tomemos unidos lo primero que hay que evitar es que nos dividan y el gobierno está en eso esta decisión sobre el consejo nacional electoral es claramente una decisión para dividir a lo por ejemplo hablan con un sector no hablan con el otro privilegia un interlocutor desaparecen al otro eso es digamos lo primero que tenemos que inventariar lo segundo es la aparición de esta operación ya no para dividir a los partidos en dos bloques sino incluso para dividir los partidos por dentro esto que acaban de hacer con acción democrática me explico entonces eso yo creo que es importante tenerlo claro y evitarlo con curarlo es complicado es difícil porque desgraciadamente la oposición en este momento no tiene un espacio único claro transparente para la discusión de tácticas y de estrategias no existe algo como la mesa de unidad democrática existe un grupito de partidos llamados de cuatro que bueno toma decisiones a veces esas decisiones las puede instrumentar este a veces toma decisiones pero uno de esos partidos se abroga lo que ellos llaman la la acción de oro tienen la acción dorada no entonces dicen bueno esto si va esto no va hay ese problema ese problema tiene que ser resuelto porque la decisión que hay que tomar tiene que ser en lo posible una decisión unitaria cuáles pueden ser esa decisión bueno hay motivaciones de distinta naturaleza si usted me dice este este es un sistema totalitario y este régimen es un régimen que no tiene moral ni ética y todo lo que haga este régimen está viciado de ilegalidad y de inconstitucionalidad por lo tanto no se debe participar en ninguna cosa que este régimen convoque posiblemente si usted dice eso tenga razón tenga una razón de carácter ético entre comillas o moral entre comillas principista entre comillas o sin comillas como te quiera ahora muy probablemente esa sea una decisión que no comprenda que no entienda que no asuma los aspectos políticos que debe tener una decisión sobre este tema lo digo porque qué es lo primero que hace un demócrata cuando está en dictadura qué es lo primero que hace un demócrata cuando está en una situación de opresión lo primero que hace un demócrata es exigir que hay elecciones exigir que hay elecciones pedir elecciones luchar por elecciones y cuando tú estás en dictadura y te hace una elección ya tú sabes que esa elección no va a ser una elección impecablemente democrática porque le está organizando una dictadura precisamente una elección que se haga por ejemplo en el chile de pinochet un plebiscito que se haga por ejemplo en la venezuela de perejiménez o en cualquier país en cualquier época una elección que se haga en un país dominado por una autocracia claro que no va a ser una elección limpia pero aún así los demócratas lo primero que hacen frente a una dictadura es exigir que hay elecciones por qué a bueno porque eso abre un resquicio una ventana una rendija para la lucha democrática estoy refiriendo específicamente la experiencia histórica entonces qué es lo que podría hacer la sociedad democrática frente a una situación como esta bueno en primer lugar denunciar la inmoralidad denunciar el ventajismo denunciar la corrupción denunciar el carácter irritó de las estructuras que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones denunciar a ese tcj denunciar incluso a ese cne al nuevo cne que se acaba de designar yo creo que todo eso hay que hacerlo pero al mismo tiempo hay que decir ajá bueno y qué vamos a hacer le vamos a regalar asamblea nacional porque eso ya tenemos experiencia en el 2005 lo vivimos y fue clave antes del 2005 estando mandando chávez aquí había un mínimo de instituciones aquí había vale un consejo nacional electoral que bueno que se manejaba con cierta decencia un consejo nacional electoral que llegó a sancionar a chávez siendo chávez candidato y presidente porque violó las leyes electorales eso ocurrió a pero ocurrió antes del 2005 porque en el 2005 la oposición tuvo la genial idea de abstenerse entonces la asamblea nacional del parlamento venezolano fue monocolor fue rojo rojito e hicieron lo que les dio la gana de eso ya tenemos experiencia entonces repito hay que denunciar la ilegalidad la inconstitucionalidad la inmoralidad todo lo que tú quieras hay que denunciarlo inventariarlo hacer crecer el expediente de todo lo que los ciudadanos demócratas tenemos que rechazar de esta dictadura pero al mismo tiempo no podemos regalar mucho menos un espacio que apunta de esfuerzo de tanto esfuerzo y de tanto sudor y de tanto dolor también fue conquistado por la sociedad democrática venezolana como lo es la asamblea nacional porque tenemos nosotros hoy chico un presidente interino porque tiene porque tiene ese presidente interino el reconocimiento de 60 países porque porque guaidó es simpático porque le quedan bien los pactositos que usa porque tiene facilidad de palabra no mano él está allí donde está porque él es diputado y es diputado porque ganamos la asamblea en el 2015 y ganamos la asamblea del 2015 no porque el CNE mereciera confianza no porque Tibisay fuera una cándida paloma no vale ganamos la asamblea del 2015 a pesar del régimen a pesar de las trampas del régimen a pesar del venta y las cosas han cambiado ahora son mucho más malos y nosotros somos muchos es que nosotros no estamos en condiciones no estamos en capacidad de frente a cada medida horrenda a estos sujetos desarrollar nuestras propias contramedidas es que nosotros estamos jugando carritos y ellos son los únicos vivos no lo digo con absoluta sinceridad yo creo que hay que denunciar la ilegalidad y hay que denunciar la inconstitucionalidad y hay que denunciar el carácter sesgado y ventajista de todas estas estructuras y de todo lo que hagan claro que hay que hacerlo pero creo que nosotros deberíamos pensar dos veces si la mejor respuesta que podemos dar es decirle a bueno yo me voy para mi casa pues y hagan ustedes lo que les dé la gana con el país y sus instituciones eso tenemos que pensarlo dos veces porque la experiencia histórica que tenemos no es buena no es buena yo no estoy de acuerdo con votar por votar no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con votar por votar votar no es no es una costumbre no es un rito el solo hecho de votar no nos hace demócratas si tú votas y no eliges y no tienes criterio no denuncias eso eres parte eres cómplice de la operación que te está montando a ti mismo así que repito yo no estoy de acuerdo con votar por votar pero tampoco estoy de acuerdo con abstenernos por simplemente abstenernos por creer que no votar ya es algo no chico eso es una mal que la dejen nosotros tenemos que decirle nosotros como ciudadanos tenemos que decirle a quien nos venga a vender la tesis del voto o la tesis de la abstención hay que hacer una pregunta muy sencilla pero muy sencilla hay que preguntarle ajá y qué hacemos antes y después del acto de votar qué hacemos antes y después del acto de abstenernos explícamelo explícame de qué manera no votar forma parte de una estrategia para la toma del poder explícamelo porque hasta ahora por cierto no ha sido así hasta ahora por cierto cada vez que nos hemos abstenido el gobierno se ha atornillado me entiende nos quedamos nosotros muy dignos muy decentes no muy democráticos diciendo yo no me presto esa farsa a pero el régimen se atornilla entonces hay que decirlo hay que plantearlo tú me tú me estás proponiendo que yo me abstenga ok explícame de qué manera el no votar forma parte de una estrategia para lograr el cambio que necesitamos este país explícamelo porque no está claro si no es por la vía del voto es decir si no es por la vía de la lucha política cuál es la vía porque hay gente que dice bueno vale pero es que siempre eso la votadera y el diálogo y el asunto y no se llega a nada ok a qué se ha llegado por la otra vía cuéntamelo vivimos el carmonazo del año 2002 que se logró vivimos las tensión en el año 2005 que se logró cuéntamelo vivimos la salida parte 1 en el año 2014 40 muchachos asesinados por el régimen y sus sicarios que se logró viviendo 60 muchachos asesinados por los cuerpos de seguridad y por los grupos irregulares que se logró cuéntamelo más recientemente ahí tenemos el 30 de abril del año pasado o el 3 de mayo el desembarco en curiara la invasión de los peñeros en chuao y en macuto que se logró cuéntamelo entonces esa es una vía que si se va a tomar nos tienen que explicar muy bien a los ciudadanos cuál es el sentido de abstenernos si la lucha no es política si la lucha no es de masas si la lucha no pasa por los escenarios electorales explícame cómo es que eso forma parte de la búsqueda del poder a que nos van a hacer fraude sí claro que sí el tema no es lo que nos hagan el tema es qué vamos a hacer nosotros con eso que nos hagan porque si el fraude que le hicieron andrés velásquez en bolívar hubiera suscitado una reacción nacional como lo que se produjo en bolivia otra fuera la historia ah pero qué pasó cuando por fin la cosa de andrés es demasiado importante el fraude que le hicieron andrés fue la primera ocasión en la que nosotros tuvimos en las manos la prueba documental del fraude la información que dieron las máquinas de votación no era la misma información que estaba dando tivisay lucen en la página del cne eso lo tuvimos en nuestras manos y no se peleó peleó andrés velásquez le mandaban twist de solidaridad mensajitos pues post en instagram pero nadie convirtió el fraude de bolívar en la gran razón para la protesta generalizada contra el fraude hecho gobierno así que el tema no es que nos hagan fraude el tema es qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros si estos tipos cometen la estupidez de hacer fraude y de esa manera y legitimarse a sí mismo se están dando cuenta que la cosa es bastante más sencilla pero también bastante más complicada el asunto no es decir no yo me abstengo y me quedo en mi casa ese día no vale abstenerse o votar tiene que ser una decisión que forme parte de un diseño estratégico para tomar el poder porque tampoco me van a decir que bueno que votar lo resuelve todo si tú votas elige unos diputados y luego esos diputados bueno te salen como parra que te puedo decir o como muchos otros por cierto vamos está claro hay unos diputados muy valientes hay diputados como requesens que están pagando con cárcel con persecución con exilio su condición de luchadores verticales ahí hay gente muy valiosa pero ojo también hay gente que se fue de este país sin tener ni una averiguación abierta en contra ni un auto detención ni una orden de captura ni nada simplemente arrancaron tú me entiendes votar por votar tampoco es una decisión que nos ponga más adelante vamos a tenernos que nos expliquen cómo y por qué esa decisión nos lleva nos acerca más a la búsqueda del poder vamos a votar que nos expliquen cómo y por qué también pero los ciudadanos no somos simplemente unos seguidores de consigna los ciudadanos somos el soberano verdad que se había olvidado pero que casi nadie utiliza esa frase esa expresión bueno repito los ciudadanos somos el soberano así que ya va siendo hora que en vez de consigna los de jargúmen y 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